Día 1 Día 1 Yo no había sentido nada igual Me robaste el corazón Día 1 Día 1 Día 1 Yeah, you really had my heart Día 1 Día 1 Día 1 Me robaste el corazón Día 1 Mi anhelos amarte, ayudarte y arroparte con mi luz Yeah, it's lost but through a few But no one did things like you do El verdadero amor No sabe de dolor Me lo enseñaste así Nunca pensé jamás a amar Y ya pareciste tú Hasn't been too long I've been with you But I think we got a situation Yeah Mi alma navegar Mi miedo descansó Quisiste conquistar Y al escuchar tu voz Sabía que eras tú Y yo hoy no había sentido nada igual Me robaste el corazón Día 1 Día 1 Día 1 Día 1 Yeah, you really had my heart Día 1 Día 1 Día 1 Día 1 Día 1 Día 1 Día 2 Día 1 Día 1 Día 1 Día 1 Día 1 Día 1 Yeah, you really had my heart Día 1 Día 1 Día 1 Pero basta el corazón por Day 1 Once you had me, had me from Day 1